¿Qué tal mis queridos seguidores? Quiero darles la bienvenida a un nuevo tutorial. En esta ocasión les voy a enseñar cómo repellar, revocar, enlucir o frizar de una manera tan fácil. Utilizando como maestras un pedacito de madera. Presten mucha atención por favor. De 35 centímetros de largo. Y el espesor que vamos a hacer el repello va a ser de un centímetro. ¿Ok? Ahora las herramientas que lo vamos a utilizar para hacer esta pared son lo que es una pala cuadrada. Una paleta de goma. Tenemos un rastrillo. Una llana. Una cuchara. Un martillo. La regla de aluminio. Y también tenemos un tacho de plástico para mezclar lo que es la arena y el cemento con el agua. ¿Ok? Aquí tenemos aquí a mi ayudanta. Miren cómo le gusta jugar. A ver. Vamos. Vamos. Ole. Miren nomás qué chulada de animalito. ¿Ok? Miren. Previamente yo le puse lo que es los pedazos de madera en la pared. Pero ahora les voy a explicar cómo lo hice. ¿Ok? Y qué clavito le utilicé. Miren. Aquí tenemos unos clavitos. De una pulgada. Es de cemento. Es de acero para clavar en paredes de cemento. ¿Ok? Esta cajita lo pueden comprar a 90 centavos. Y vienen 50 clavitos. ¿Ok? También recuerden por favor utilizar lo que es la plomada. Muy importante para que el repellado salga garantizado. ¿Ok? Ahora miren. Vengan para acá producción. Les voy a enseñar la base fundamental en este video. Como les decía. Para que quede un repellado perfecto. Cuando repellamos una pared así interna. Que tiene columnas. Se debe poner maestras de la siguiente manera. ¿Ok? Como les decía. Un pedazo de madera de 35 centímetros. Lo hemos clavado. Pegado aquí a la columna. Utilizando los clavitos que les mostré hace un momento. Dejando recuerden dos bloques. Y lo ponemos horizontalmente. La maestra. ¿Ya? Y lo mismo lo hacemos en la parte de abajo. ¿Ok? Miren. Dejando dos bloques. Recuerden por favor. Y lo clavamos en el nervio. No lo clavamos en el bloque. Porque el bloque es por. ¿Ok? Lo clavamos donde está el nervio. Donde hay mezcla. ¿Ya? Una vez que tenemos no cierto clavado el pedazo de madero. Es el momento de poner la plomada. Miren. Y lo bajamos despacio. Hasta llegar al otro punto. Y esto debe quedar. Perfecto. Miren. Llegamos la producción. Así debe quedar. Rosando una línea. Entre separación. Miren. Así. Ahí debe quedar. Ese es el punto perfecto. Ya mis queridos seguidores. Al otro extremo. De la misma manera. Le he hecho lo mismo. ¿Ok? Ahora muchos de ustedes me preguntarán. ¿Qué pasa? Si la pared. Está desplumada. Ahí en ese caso. Sea la maestra de abajo o de arriba. Se le debe hacer más dureza. O más delgada. Miren. Ahí está. Tenga la onda de producción. Así debe quedar. Miren. Se ve. Una liñita de separación. Ahí está. Perfecto. Ya. Ya previamente ya le controlé. Miren. Aquí la pared está un poquito más. Hacia adentro. Venga la para acá próximo. Miren. Si ven. Le he puesto unos taquitos. De madera en la parte interna. Para que la regla salga hacia afuera. Y pueda dar el punto. De la plomada. Ok. Ya. Ahora. Utilizando la regla de aluminio. Lo ponemos. Prácticamente así. Miren nomás. Qué chulada. Ahí nos va a quedar perfecto. Si ven. Igualito va a quedar el enlucido del repello. Recuerden que esta es la faja. Primeramente vamos a hacer lo que es las fajas. Tanto en el lado izquierdo. Como en el lado derecho. Y lo dejamos una media hora. Que endure. Para posterior a eso. Ya hacer el resto. También quería recordarles. Que la pared debe estar. Así como aquí. De un color. Gris. Oscuro. Significa que está bastante húmedo. Y óptimo. Para poder trabajar. Bueno. En este momento. Acompáñenme por favor. Vamos a hacer lo que es la mezcla. La arena con el cemento. Venga para acá por favor. Vamos a hacer una composición. De dos caretillas de arena. Como siempre. Pero no muy llenas. Recuerden por favor. Vamos a hacer dos paladas. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez paladas. Ya. Ya. Lo miramos aquí. Y lo mismo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ya recuerden. Veinte paladas. Por un saco de cincuenta kilos. De cemento. Este cemento que vamos a utilizar. Es un cemento de fraguado lento. Hay otros. De otras marcas. Pero todos son buenos. Ya lo abrimos despacito. Ahí. Y lo ponemos del cemento. Previamente. Ya le corté con un cuchillo. Así lo miramos. Ponemos en el medio. Sacudimos un poquito así. Y lo dejamos por ahí. Ahora si empezamos. Hacerle una puntita. Así miren. Primero alrededor. Con la pala. Hacemos. Como un chimborazo. Miren. Cuando la arena está mojada. Debemos trabajar más rápido. Porque como la arena es mojada. El cemento va a empezar a fraguar. Ahora si batimos. Debo batir tres veces. Vamos a llevar al sitio el trabajo. Utilizando una carretilla. Miren. La pared que vamos a enlucir. Lleva siete metros cuadrados. Bueno. Retiramos las herramientas. Lo dejamos por aquí. Un ratito. Ya cuando está mezclado así bien bonito. Primero ponemos el agua. No mucho. Más o menos unos seis litros primero. Ahora si ponemos con una pala. Y lo esperamos de poco. Ahí está. Quedar una mezcla perfecta. Una mezcla trabajable. Óptima. Ya. Utilizamos el rastrillo. Y mezclamos. Y ahí seguimos. Y ahora ponemos el resto. Y ahora ponemos el resto. Y ya vamos a trabajar carretilla por carretilla. Porque si le ponemos dos carretillas aquí. El tacho se nos va así. Se nos va a abrir. Y se nos va a echar a perder la mezcla. Ahora vamos a utilizar la cuchara para mezclar las rodillas. Ahí. Recuerden comprar una cuchara así grande. Y mezclamos así bien. Como que fuera una S. Cambiamos de lado. El cuerpo. Y lo hacemos así bien. Ahora vuelta así al otro lado. Ahí está. Ese es el punto. Para hacer las maestras. Recuerden. Ya. Le dejamos un ratito. Que repose. Unos cinco minutos. Y después. Le mezclamos nuevamente. Hasta que repose los cinco minutos. Vamos a traer otro viaje. Para tener ya listo. Bueno. Después que hemos dejado cinco minutos que repose. Nuevamente lo volvemos a mezclar. Y ahora si recuerden por favor. Miren. Agarramos la cuchara así. Ahí. Y lo lanzamos. Ok. Ahí. Miren. Facilito. Agarramos para acá. No es así. Sino así. Miren. Ahí. Así. Horizontal la cuchara así plana. Y la mano con el dedito hacia arriba. Pujar ahí. Ahí. Y lo lanzamos así. Ahí. 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 Este enlucido es un enlucido reglamentario. De un centímetro de grosor. Bueno. Seguido de eso. Lo aplanamos ahí. Miren. Ahí. Ahí. Si ven. Para que en el momento que hablemos. Con la regla. No se nos vaya a caer mucho. Y no se nos vaya a despreciar. Ahí está la maestra. La maestra siempre debe estar limpia ahí. Facilito miren mis amigos. En este video van a prender. Y a el otro extremo les voy a hacer con la llana jalándole. Facilito si ven. Ya. Miren. Ahí. Salamos. Quedar una chulada. Miren nomás que facilito. Ya. Bueno en la parte que no avanzamos. Agarramos la paleta de goma. Ponemos una cantidad. Y damos la vuelta a la cuchara. Si ven. Ya no así. Sino así. Ponemos así un poquito ahí. Y lo untamos. Mira facilito. Hasta llegar acá. Giramos la mano derecha ahí. Aplastamos. Hacemos un poquito de presión. Y vibramos ahí. Nuevamente. Nuevamente. La misma. Procedimiento. Ahí. Y lo movemos. Miren nomás que facilito queda esto. Ya está. Y ahora dejamos un poquito. Que se seque. Y hasta eso. Hacemos el otro lado. Bueno recuerden que podemos hacer con la llana. Con la cuchara. Con la pala. O también podemos hacer con la paleta de goma. Miren. Con la paleta de goma nunca les he hecho. Pero les voy a hacer ok. Ahí le acercamos. Ahí está. Podemos hacer con un pedazo de tabla también. Y eso depende de cómo nos acomodemos. Ok. Y ahora vamos a hacer con la llana. De fierro. Limpiamos la maestra. Y avanzamos. Y avanzamos. Y lo pasamos a algunas capas. Hasta que nos llegue al objetivo. Miren nomás. Ahí está. Facilito. Facilito. Así como está madreso. Ponemos una capita. Así como está. Muy bien. Veamos. Y ya está. Y ya está. Ahí está. Aquí está. Y ya está. rotrapor Hank. Aquí está. Aquí está. bien, antes de que no avanzamos, vamos con la cuchara, ok la base de este video es hacer bien las maestras y el resto de trabajo ya es facilito porque la regla de aluminio hace el resto de trabajo ok, ahora después que ha pasado unos 10 minutos es hora de pasar la regla recuerden que tiene que ser de aluminio, ok de unos 3 metros de largo ahora miren aquí, nos falta de ponernos, cierto ahí ya vamos a utilizar solamente la llana para hacer capa fina no la presionamos muy duro, solamente lo que va dando, ok ya esperamos unos minutitos para pasar lo que es la regla otra vez y así es el trabajo mis queridos amigos facilita aquí igual tocamos ya podemos pasarle la regla, ok una vez que los dedos no se hunden mucho, significa que podemos ya pasar la regla este método es el método más fácil porque lo puede hacer cualquiera incluso personas que nunca habían hecho este trabajo lo pueden hacer ok, continuamos la parte que falta igual lo ponemos como estar empastando ponemos un poquito, halamos cuando le falta le sacamos y ahí halamos desde acá limpiamos un poco y ponemos y el éxito para que quede un bonito repellado es mojar bien la pared ahí nos va a durar una hora y media sin ningún inconveniente para poder hacer el trabajo porque si no le mojamos se nos va a secar muy rápido y nos va a quedar un repellado un poquito antiestético a la vista va a quedar un poquito feíto no se olviden por favor el exceso que cae debemos poner una tablita para que no se desperdicie la mezcla ok bueno, recuerden por favor limpiarle la regla y ahí seguimos bueno, debemos pasarle la regla hasta que quede una maestra perfecta ok ya miren ahí está la maestra lista lo mismo tenemos del otro lado igual miren así, igualito así debemos hacer toda la pared una vez que hemos hecho las fajas tanto el lado derecho como el izquierdo es el momento de retirar la madera, ok ahí está y esto de aquí lo vamos a rezanar ya una vez que sacamos el madero le ponemos un poquito de mezcla ahí recuerden sacar la madera no se van a olvidar de pronto van a dejar ahí lo mismo hacemos de aquí al otro lado aquí vamos a ver vamos a ver aquí vamos a ver ¡Gracias! 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 Ahora es el momento de rebobinar, pasar el rotacho, pero para que nos quede brillosito, bonito, todo igualito, debemos poner en 5 litros de agua, 2 cucharadas de cemento, miren. Y ahí lo vamos a lanzar, podemos darle con la brocha así. O le lanzamos así agua cemento, miren. Eso es para que se vaya emparejando lo que es la maestra. Recuerden que esa maestra ya tiene más de una hora, entonces vamos a empezar desde la maestra. Miren así. ¿Se ven como se va igualando? Recuerden que está la llana después de pasar el rotacho. Este es facilito, rapidito. En este tutorial ustedes van a aprender como se hace. Le dejan ahí la paleta, ahí. Ahí. Y continuamos. Ya, primero podemos hacer la parte de abajo, y después la parte de arriba. Conforme vaya secándose la pared. Ok. Esto es rapidito. Ustedes pueden hacer hasta 50 metros en el día. Pero si le hacen de este sistema. Este es el sistema más rápido para repellar. Ok. 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 Ya, miren nomás que rápido que es. Ok. Esto es para emparejar. Miren. Que hay una piedita para estorbo. Podríamos dar con la izquierda y con la derecha. Ahí nos va a quedar todo igualito. No va a haber nada de fisuras ni nada de eso. Ok. Ok. Aquí de pronto dicen, maestro. Es que se me está secando la pared. No se preocupen. Le botan agua a cemento. Y queda una chulada de trabajo. Si ven. Bueno mis queridos seguidores Así es como queda el trabajo Miren nomás Esta técnica es facilito Lo pueden hacer ustedes viendo este video No olviden por favor Dale like Suscríbanse Activen la campanita Y compartan este contenido con más personas Ok Les mando un fuerte abrazo de aquí de mi país Ecuador Si algo necesitan Llámenme al 593-9910-32-916 Cuídense Nos vemos